Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Los motivos que hacen que Leo Fernández deba ir a Toluca. Tiers One jugó un gran partido en este Guardianes 2021, ya que debió enfrentarse al último campeón y algo así jamás es sencillo. Sin embargo, los de Ricardo Ferretti prácticamente nunca sufrieron durante el encuentro y se terminaron llevando a la victoria 2-0 con goles de André Pereguiñac y Carlos González. En la actualidad, todos los equipos pueden realizar un máximo de 5 variantes, es decir, que se pueden utilizar en un total de 16 futbolistas en un mismo partido. No obstante, el Tuca decidió por hacer solamente dos cambios, dejando de lado a talentos importantes, en ellos a Leo Fernández. No hay dudas de que Leo pasó sus mejores momentos en el Toluca, equipo que lo desea permanentemente y en donde lo esperan con los brazos abiertos. Sin dudas, es el mejor sitio para el delantero uruguayo, ya que allí volverían a potenciarse teniendo mucha más cantidad de minutos que en Tigres. Fernández, en los felinos, es un jugador de plantilla más, mientras que en los de los rojos sería elemento estrella. Algo que no ayuda para nada a Leo es la llegada de Cocolizo, el ex jugador de Pumas Unam, que fue el jugador más buscado por Tigres en el mercado de fichajes y lo terminó consiguiendo. A pesar de ya tener en ese puesto a un futbolista de la jerarquía de Leo, sin dudas, no es del gusto de Ferretti o jamás terminó de convencerlo. A Leo Fernández nada le impide reglamentariamente regresar Toluca, debido a que no tuvo minutos con Tigres en lo que va de la Liga MX. Es decir, los de los rojos tienen una semana más para intentar negociar su transferencia o sesión. Sin dudas, allí es donde mejor rindió Leo y donde debería estar para seguir subiendo su nivel y llamar la atención de los equipos europeos.